¡Ey! Mucho placer por donde quiera paso Pero ninguno me calma mi dolor Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento Me mata su crueldad Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento Me mata su crueldad Aunque me odie Yo siempre la recuerdo Peor castigo Ella también tendrá Que por su culpa Llegué el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Que por su culpa Llegué el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Y así no puedo seguir sufriendo tanto Porque ninguno consuelo de encontrar Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento Me mata su crueldad Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento Me mata su crueldad Que aunque me odie Que aunque me odie Yo siempre la recuerdo Peor castigo Peor castigo Ella también tendrá Que por su culpa Llegué el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Que por su culpa Llegué el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Llegué el cementerio Llegué el cementerio Lo único que te asustar Y dice nada No puedes No puedes